¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias en estos primeros minutos ya de 2 de agosto, en un día en el que la temperatura va a llegar a los 29 grados, según lo indica el Servicio Meteorológico Nacional. Pero en un ratito te vamos a comentar bien los detalles del tiempo aquí en Villa Carlos Paz y en el resto de las localidades de Punilla. Vamos a comenzar directamente con información local porque este 1 de agosto, este jueves, bueno, se realizó la apertura de sesiones legislativas aquí en Villa Carlos Paz con el tradicional discurso del Intendente Municipal Esteban Avilés. Discurso mediante el cual aprovechó para realizar una serie de anuncios como lo es habitual en cada apertura de sesiones legislativas. Bueno, entre otras cosas que ya este viernes con el desarrollo de la primera y segunda edición también vamos a detallar aún más, pero entre otras cosas lo que aportó y lo que anunció es el BCP Ilumina 2, este programa de iluminación en toda la ciudad, el financiamiento del transporte urbano en un 60% en el marco de la crisis del transporte que incluso es a nivel nacional. Bueno, la continuidad de la factura digital y limpieza de espacios públicos en lo ambiental. Después también una mención especial y un anuncio que tiene que ver con el código de urbanización y la continuidad de, bueno, lo que tiene que ver con la construcción de los edificios en altura. Otra cosa importante que hace la festividad de Villa Carlos Paz y que tal cual se venía anunciando tiempo atrás es que se va a desdoblar las festividades aquí en Villa Carlos Paz. Sabemos que el 16 de julio se celebró el Día de la Patrona, Nuestra Señora del Carmen y que hasta este 2023 también se celebraba el Día de la Ciudad. Bueno, ahora se desdobla y se va a crear el Día de la Fundación de Villa Carlos Paz para poder celebrar también a los carlos pacenses. Bueno, inversiones también en agua con planificación de las obras hasta el 2037. Lo que les decía recién que tiene que ver con el código de urbanismo, tiene que ver con la prórroga de la suspensión de edificios hasta la sanción de la nueva norma de planificación urbana ambiental. Bueno, y varias cosas más que tienen que ver también con el turismo, con la apuesta al turismo internacional, este plan de desarrollo sostenible del turismo. Bueno, ahora también es plan internacional, entre otras cosas que, como les decía recién, con el correr de la primera y segunda edición de CPTV Noticias, este viernes vamos a ir conociendo en detalles, no solo esto, la palabra del intendente, sino que también, bueno, las repercusiones que ha generado en la oposición, en los miembros del consejo de representantes, que son los legisladores que van a estar a cargo de sancionar cada una de las normas y proyectos que desde el Ejecutivo provengan. Vamos a pasar de tema ahora y vamos a hablar de los aumentos, porque comenzó agosto y finalmente, tal como se había anunciado, bueno, se dieron aumentos en los combustibles y mucha sorpresa, porque si bien el gobierno nacional anticipó que se vendría el aumento en los combustibles líquidos, que eso finalmente se dio, también, por lo menos en Villa Carlos Paz, un incremento del GNC, del gas natural comprimido. Vamos a repasar rápidamente los precios que allí pueden ver en pantalla ustedes también. La nafta super, que estaba en 1.077, a partir de hoy, bueno, 1.104 pesos, la infinia de 1.294 pasó a costar 1.326, el ultra, que es la denominación más baja del diésel, de 1.127 a 1.155, y la infinia diésel de 1.315 a 1.348. Todos estos combustibles sólidos, por lo menos en Villa Carlos Paz, representan en la provincia de Córdoba en general, un incremento del 2.5%, del cual 1% corresponde al traslado del impuesto al combustible al surtidor, y el resto responde a la inflación directamente, la variación del dólar. En cambio, en el caso del GNC pasó de costar 598 el metro cúbico a 648 pesos, que representa esto un 8,5%, y en este caso particular, sobre este combustible, fue totalmente sorpresivo el incremento que se dio en las primeras horas de este jueves. Así, por lo menos como ven ustedes en pantalla, han quedado los valores de los diferentes combustibles que se comercializan aquí en la ciudad. Vamos a pasar de tema ahora y vamos a hablar de la seguridad. Sabemos que desde hace mucho tiempo a esta parte, desde el municipio, vienen reclamando a la provincia una mayor seguridad, un mayor compromiso con la seguridad de Villa Carlos Paz, debido a la cantidad de hechos delictivos que hay. Bueno, a este reclamo se ha sumado también la Defensoría del Pueblo. Nosotros estamos sumando el pedido de seguridad por parte de los vecinos de la ciudad, de las diferentes instituciones. Creemos que es un flagrante importante que estamos padeciendo todos los carrospacenses. Si bien nosotros desde el inicio de nuestra gestión hemos pactado reuniones, hemos reunido o no hemos reunido con diferentes vecinalistas, con instituciones y también con la cúpula policial de la ciudad de Villa Carlos Paz, para esta nueva etapa, yo personalmente, el día 13 de diciembre pedí a una audiencia con el nuevo ministro de seguridad, Juan Pablo Quintero, para saber cómo iban a trabajar en el operativo verano, y qué tenían planeado para el trabajo, digamos, de todo el año, en el 2024. Y la verdad que no obtuve ninguna respuesta. Creemos que esto, más allá de las buenas intenciones que puedan tener los vecinalistas, las instituciones, el mismo municipio, cada uno de su lugar, con cámaras, con monitoreo, con seguridad urbana en el caso de la Muni, en el caso de los vecinos con alarmas, creo que eso no alcanza, ni siquiera con la voluntad de los policías, porque uno ve que los policías tienen buena voluntad, que salen los pocos que hay para atribuyar. Entonces creemos que esto es una decisión política, y la decisión política viene directamente del gobierno de la provincia, quien es la máxima autoridad, que es el gobernador Martín Llarzora. A través de Martín Llarzora, su ministro de seguridad, Juan Pablo Quintero, y vemos que no hay una decisión política realmente de que Villa Carlos Paz esté segura, esté contenida. Entonces creo que los anuncios que se hacen son anuncios muy livianitos, y necesitamos realmente respuestas del gobierno provincial, encabezado por el gobernador, para que realmente solucione este problema, porque es un problema recurrente. Nosotros recibimos muchos vecinos que vienen permanentemente preocupados por esta situación. ¿Crees que la provincia, digamos, el gobierno provincial de Llarzora, ha dejado de lado a Carlos Paz, no le da la importancia que tiene? Sí, yo creo que es el máximo responsable de esta situación. Yo creo que es el máximo responsable, porque la policía depende directamente del gobierno de la provincia. Bueno, pasamos a otro tema, hablamos de cosas más agradables también, y esto tiene que ver con el festejo del Día del Niño, que sabemos que ya comenzó agosto, y se viene el Día de la Niñez. Villa Carlos Paz, como es habitual, va a realizar este tradicional festejo, y sobre los detalles, miren, escuchamos la nota. En este caso, vamos a hacer una temática muy hermosa, que es campeones del mundo, así que invitamos a toda la familia para que se acerquen en el parque de asistencia el día 18 de agosto, de 14 a 18, y va a haber muchas sorpresas, actividades, también con las instituciones intermedias, que también colaboraron y que quieren participar, y bueno, las puertas están abiertas para todas las familias de la ciudad, va a ser una gran fiesta, y espero que el tiempo nos acompañe, como si empongan todo. Como realmente nosotros festejamos y sentimos la pasión de lo que es la Argentina, de la selección, pero más que nada, el amor que tenemos por la patria, que es fundamental. Pero bueno, es una fiesta, vamos a celebrar en familia, y los invitamos para que puedan disfrutar de una tarde hermosa, y con muchas sorpresas, por supuesto, dentro de lo que es el baile, también hay juegos recreativos, también tienen premios, así que los esperamos a todos. A partir de las 14 horas, el día domingo 18 de agosto, y que vengan con tiempo también para que puedan disfrutar a lo máximo la entrada, como siempre jerarquizamos la entrada de cada familia con su niño, su niña, y que puedan disfrutarlo de una manera especial, ¿no? Porque creo que hace falta, en estos momentos de encuentro, este amor y este cariño que tenemos por la Argentina. Ahora sí del tiempo, vamos a ver cómo va a estar aquí en Villa Calospas, y el resto de las localidades de Punilla este viernes, a ver cómo arrancamos la previa del Finde. 9 grados, la mínima 29 grados de máxima, se lo anticipaba al comienzo de la edición. Jornadas de mucho calor, por lo menos esta, ¿eh? En San Antonio también la máxima va a ser de 29, la mínima de 8. Vialet, Mace, Villa Parque, Sitemán, Santa María de Punilla y Malagueño, la misma temperatura que en Carlos Paz, mínimas de 9, máximas de 29. Miren, en la Cumbre y los Cocos, 6 de mínima y máximas de 26. En Capilla del Monte, la mínima va a ser de 8, la máxima de 27. Y en Córdoba, capital, atenti, porque 12 grados de mínima y la máxima de 32 grados, realmente temperaturas de verano con el cielo seminulado en todo el valle, y la capital provincial. Veremos al fin de semana en Villa de Carlos Paz, porque hay un descenso marcado de la temperatura. Miren, el sábado, totalmente soleado, pero la mínima de 7 y la máxima, solo alcanzará los 19 grados. El domingo, similar, 6 de mínima, 18 de máxima, con el cielo seminulado y el lunes, 7 de mínima, 21 grados de máxima y el cielo totalmente soleado. Hasta aquí nosotros llegamos con la información. Le agradecemos por habernos acompañado. Los esperamos mañana viernes, con toda la información a partir de las 8 de la mañana, con la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!